Música Estas son las escaleras de acceso A uno de los centros sagrados más importante de toda esta sierra Y es importante que nos centremos en los detalles Para demostrar que se trata de alta tecnología y no de otra cosa Como podéis observar no existe ningún signo de percusión en superficie Y sin embargo pudieron rebajar, modelar la roca En este caso no estamos en Montserrat Estamos en Solius En el Baixampurda, en la Costa Brava Y según la geología se trata de domos graníticos Bien, pues lo que vamos a hacer es demostrar Que no se trata de procesos geológicos Y que se trata de un centro sagrado Erigido aproximadamente entre el décimo y el quinto milenio Antes de Cristo Y lo que vamos a hacer es Analizar todos los detalles para desmontar El cuento De los procesos geológicos Y sus millones de años Así que vamos a A subir arriba De este magnífico centro sagrado Está todo Antropizado Todo Aquí también podemos observar Porque la civilización madre combina Cualquier tipo de estilo arquitectónico Aquí podemos observar Cómo tampoco existe ningún signo de percusión mecánica Que no sabemos cómo Cómo trabajaron Todos esos elementos Porque no presentan ningún signo En superficie de trabajo Aquí tenemos Un conjunto de De tres cazoletas Pero que se presentan en el plano Vertical Aquí tenemos una Aquí tenemos otra Y aquí tenemos la tercera Y como siempre repito No hay marcas de trabajo Por lo tanto se trata de De alta tecnología Mira aquí tenemos otra también Por lo tanto Se trata de una geografía Sacralizada Y estos elementos Litúrgicos Los vais a observar En todo el mundo Porque se trata de la misma civilización Pero resulta que Ni los arqueólogos Ni los geólogos Han enterado de nada De nada O sea Todo esto No existe para ellos Porque se les escapa De las manos Aquí tenemos otra vez Escaleras de acceso Lo veis Y Que no se trata De procesos erosivos Se trata de una Geografía Sacralizada Observar ¿Lo veis? Y Aquí tenemos La inteligencia De algunos Que se dedican a A vandalizar Todos estos lugares Y esta es una pena Porque Las personas No tienen conciencia No tienen conciencia De lo que representan Estas estructuras Empezando por las propias Autoridades Culturales O sea Empezando por ellos Y después Que no nos extrañe Que encontremos Pues Estas barbaridades Fijaros Que cazoleta Eso es un elemento Litúrgico Esto no lo ha hecho La erosión Ni los millones de años Aquí tenemos Otra pequeña cazoleta Y Seguimos Seguimos ascendiendo Otra vez Modificaciones Y a dónde Nos conducían Estas escaleras Vamos a ver A dónde nos conducen Nos conducen A un altar Que está Conectado Visualmente Con todos Los centros Sagrados Que se hallan En esta sierra Y ahora vamos a mostrar La conexión visual De este centro Con los centros Que se hallan Distantes Pero dentro De este mismo Contexto geográfico O sea Estamos hablando De una geografía Totalmente Sacralizada Y aquí tenemos Otro altar ¿Lo veis? Esa es la zona De elevación Y La conexión visual Todos esos Domos Graníticos Que Que estáis Observando Son centros Sagrados De la civilización Madre Siempre Todos esos Altares Tienen una Conexión Visual Impresionante Por lo tanto No podemos Hablar De Casualidades De la naturaleza Como Proponen Los Arqueólogos Y los Geólogos Estos Estribos Estribos También son Otro patrón Común De la civilización Madre Y los Encontramos En muchísimos Centros Sagrados Hasta En la misma Munserrat ¿De acuerdo? O sea Fijaros Para qué sirven Estos Estribos Pie 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 Y pie ¿De acuerdo? ¿A dónde nos conduce? Nos conduce A otro Altar ¿De acuerdo? Aquí tenemos también otro elemento litúrgico Esto es una cazoleta Y ahora vamos a Acceder Por estas escaleras Hasta La zona superior Del Del centro sagrado Y como podéis observar Está totalmente Totalmente Antropizado No se trata De De erosiones Milagrosas Sino que se trata De elementos litúrgicos Y nada más que eso Se trata De verdaderas Modificaciones Artificiales Del paisaje Otra vez Otra vez Escaleras Que fueron realizadas Sin utilizar ningún tipo De percutor Y este mismo Sistema de escaleras Que utilizan En estos centros sagrados De Nalampurdá Son las mismas escaleras Que vas a encontrar En toda la península ibérica En América En África En Asia Fíjate que Los centros sagrados De la civilización inca Presentan las mismas escaleras Por lo tanto Se trata de la misma civilización Y nada más que eso De acuerdo Aquí Aquí rebajaron La roca Las escaleras Aquí tenemos Una cazoleta Cuadrangular Estas escaleras Nos conducen Hacia la gran Bañera Ritual Que se halla Arriba Por lo tanto Todo está relacionado Con todo Las cazoletas Estos elementos litúrgicos Se hallan Junto a la escalera De acceso A la zona superior De De este centro sagrado Por lo tanto Todo está relacionado Con todo A ver ¿Quién ha venido aquí A hacer esto? Aparte ¿Cómo lo hizo? Esto no es erosión Os habéis confundido Se trata de elementos litúrgicos Se trata de cazoletas Se trata de cazoletas De acuerdo Y que quede bien claro No utilizaron ningún tipo De herramienta Conocido Aquí tenemos otra cazoleta Y esa es la caída De la libación Por lo tanto Repito Una y otra vez Que los arqueólogos Y los geólogos Se han confundido No se trata De rocas Erosionadas Se trata De centros sagrados De acuerdo De acuerdo De ahí Donde viene Y aquí Volvemos a encontrar Otra cazoleta Esto es muy importante Aquí tenemos La canaleta ¿La veis? Y por aquí Se precipitaba El líquido Hacia abajo Por lo tanto Creo que Que es el tiempo De De reconocer El error Y de admitir La verdad Se trata De centros sagrados No se trata De erosiones Milagrosas No se trata De millones de años No se trata De procesos geológicos Se trata De lo que es Y nada más que eso De un centro sagrado Repleto De elementos Litúrgicos Los arqueólogos Aún siguen Considerando Que se trata De De simple erosión Llegará un día Llegará un día Que Que venzaremos Aquí tenemos Verdaderas Modificaciones Artificiales Del paisaje Aquí tenemos Una casoleta Y Y lo que siempre repito Que no No se observan Signos De trabajo En superficie Nada Nada ¿Veis? Como si Estos modelados Los hubieran realizado En blando Porque si no ¿Cómo pudieron Realizar esto Sin utilizar Ningún tipo De De puntero Que me lo expliquen Esta pequeña Escalinata También sirve Para Para la Libación Y aquí Tenemos otra Estos son altares Un conjunto De altares Altares No Casualidades De la naturaleza Y Allí Tenemos Una gran Bañera Ritual Si podemos Vamos a intentar Subir Tendremos que recurrir A A la escuela Montserratina Así que Te mando Un Un saludo A A mis amigos De Montserrat A Sergio Y A Efren De De San Benet Hoy hemos cambiado De escenario Y me gustaría Que estuvierais Aquí conmigo Pero No ha podido ser Así que Espero veros pronto En Montserrat Y vamos a seguir Con Con este centro sagrado Gracias Y vamos a ver La bañera Ritual Y aquí tenemos La gran bañera Ritual Que fue Excavada En la roca También Sin utilizar Ningún tipo De Procedimiento Convencional Veis Aquí tenemos Una pequeña Cazoleta Allí tenemos Otra Cazoleta Por lo tanto Se trata De otro Elemento De carácter Litúrgico Y quiero Que observéis La conexión Visual Que tiene Con esta montaña Que hay Enfrente Y Con el mar Mediterráneo Y ya podéis Observar Que no existe Ninguna marca De trabajo En superficie Esto es Alta Tecnología Lecce Gracias por ver el video.